El carnaval, yo puedo decir lo que el carnaval significa para mí. El carnaval para mí significa una forma de vida durante gran parte del año y mi historia prácticamente, porque desde que tengo 17 años estoy metido en esto del carnaval, o sea, tengo ya 53. Es cierto que el carnaval es una fiesta pagana que se realiza 4 o 5 días antes del miércoles de ceniza, que es cuando empieza la cuarema, pero bueno, eso es historia. Claro que se puede escuchar, de hecho se escuchan coplas de carnaval todo el año, aquí en mi casa se escucha carnaval todo año, igual que se escuchan otras muchas cosas, pero la gente del carnaval prácticamente está todo el año enganchado al carnaval, a las coplas de carnaval. Las tres cosas son importantes, pero si me tengo que quedar con una de ellas, me quedo con un gran teatro, sobre todo. Pues todas tienen un grato recuerdo, unas más que otras, otras han pasado más inadvertidas, pero si me tengo que quedar con uno que es el que siempre me viene a la memoria, siempre, es el pase a la final del año de fantasía cordobesa en 1986, que fue mi primera comparsa, no escrita, sino escrita dirigida y que salí cantando y pasamos a la final y aquello también fue el premio mejor que me llevó en mi vida. Yo creo que el carnaval de Córdoba, sobre todo, de lo que a veces es de afición, el carnaval de Córdoba lo podría tener todo, tiene gente, tiene gente que sabe cantar muy bien, tiene gente que escribe, gente que hace música, pero lo que le falta para mí es afición. Ser buen afición, ser buen aficionado al carnaval, porque si uno es buen aficionado al carnaval, es capaz de entender ciertas cosas que aquí en Córdoba no se entienden, es lo que pienso, lo siento, pero es lo que pienso porque además creo que es una realidad, aquí faltan buenos aficionados al carnaval. Gracias. 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 Gracias.